Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la mejor cocina mexicana. Están ustedes en la fonda Gavina Escolástica. El nombre es De Mi Mamá, Las Recetas Son Mamá y a sus órdenes Gloria Cervantes. Y como te platicaba, pues todo ha sido como un sueño y todo. Y ya fuimos decorando poco a poquito y conservando lo más original posible y típico el lugar. Y ya de dos, tres detalles que yo había visto en la cenaguría que nos llevaban de chicos, había calendarios con el año de mil, no te digo mi edad, pero ya estoy grandecita. Entonces empezamos a buscar en anticuarios, sobre todo Ángel es muy aficionado, muy dado a lo antiguo. Y se fue dando que esto, como lo tenía mi tía Pulana, o se acordó de la peluquería y pusimos un motivo pequeño de la peluquería que se usaban antes. Y los invito a que nos visiten, se van a ir con grandes satisfacciones de comer rico y nada caro. Mira, un pozole bien servido, ese te sale en 57 pesos. Y ya si pides una carne doble, te sube 11 pesos, pero viene bien servida. Tenemos un platito chiquito de 32 pesos, los tamales que son riquísimos, las enchiladas y todo, yo creo que comiendo muy, muy bien por persona, con 120 pesos por persona. Y estamos ubicados en calle Javier Mina, 247, entre 5 de mayo y 8 de enero, 28 de enero. Y se abre todos los días de martes a sábado, de 2 de la tarde a 11 de la noche. Los domingos es desde la mañana desayuno con un rico menudo, pero los esperamos con muchas ganas, la verdad, y esperamos que se vayan contentos como estamos nosotros.